video salpica min interior velasco en polémica licitación de pasaportes lo revela la unidad investigativa del tiempo se trata de un video del proceso que adelanta la procuraduría por la polémica licitación de pasaportes y la sucesiva demanda de tomás gregis 11 en contra del estado que terminó declarando la desierta que dice el video en él aparece juan carlos los a es director de asuntos jurídicos de la cancillería y salpicado por supuestamente reunirse con jorge leyva hijo del ex canciller en parís para organizar la licitación los a explica que la idea de que el negocio de los pasaportes llegará a la imprenta nacional con ayuda de un socio estratégico en méxico salió del ministerio del interior el doctor velasco tuvo una conversación con el doctor leyva durán ministro sic y le dijo doctor leyva la firma de economía mixta puede colaborar haciendo los pasaportes y ellos tienen un socio estratégico porque no los escucha entonces me mandaron para allá dice los a la procuraduría aunque el ex funcionario de cancillería dice que los mexicanos no tenían la tecnología necesaria para hacer los pasaportes meses después esa cartera acabó una segunda licitación y firmó un acuerdo con la imprenta a través de contratación directa según el tiempo velasco le dijo a ese medio que no recuerda esa reunión porque es clave porque el hoy canciller luis silberto murillo dijo en una intervención en la comisión segunda de la cámara que no conocía el interés de la empresa mexicana en el proceso incluso en la priorización de países que hicimos no estaba méxico canadá y méxico manifestaron su interés de querer estar en estas conversaciones nosotros no trabajamos con situaciones hipotéticas o supuestos trabajamos con un plan concreto que tenemos no vamos a firmar ningún contrato a él dijo el canciller